Dime si aún piensas en mí, te noto nerviosa lo sé Tus ojos me dicen que sí, que sigues amándome No ha sido tan fácil superar tanto dolor este tiempo Ya ni sé qué es amar Siento que los días se acortan, ya no quedan fuerzas pa' seguir luchando por este amor Todo el daño que no hicimos es como si el destino no quisiera vernos juntos de nuevo Solo espero que tú te encuentres bien y en donde quiera que estés Te deseo lo mejor Tus ojos brillan al verme y siento como tiritas tu cuerpo Al ver como de a poco me acercó, pensé que cuando te diera la cara yo ya no iba a sentir nada Pero el corazón me jugó una mala pasada Por cosas de la vida no volvemos a reencontrar, aunque sea la última vez que volvamos a hablar Siento que los días se acortan, ya no quedan fuerzas pa' seguir luchando por este amor Todo el daño que no hicimos es como si el destino no quisiera vernos juntos de nuevo Solo espero que tú te encuentres bien y en donde quiera que estés Te deseo lo mejor Pero dime, lo de nosotros ya lo has superado, será que mis recuerdos aún los tienes guardado en tu memoria La caja fuerte de nuestra victoria, donde guardamos los sueños que marcaron nuestra historia Nunca te oculté mentira, contigo fui transparente, aunque tu corazón solo me dice detente Que no me acerque, para no hacernos más daño, y ahora que te veo me miras como un extraño Baby me está matando el remordimiento, cada vez que pienso en aquellos momentos Puede que todo haya muerto en el intento, pero no puedo ocultar eso que siento Baby me está matando el remordimiento, cada vez que pienso en aquellos momentos Puede que todo haya muerto en el intento, pero no puedo ocultar eso que siento Siento que los días se acortan, ya no quedan fuerzas para seguir luchando por este amor Todo el daño que no hicimos es como si el destino no quisiera vernos juntos de nuevo Solo espero que tú te encuentres bien y en donde quiera que estés Te deseo lo mejor Es el lápiz del delito B&B Music Dice el obélico Oye bebé Yo sé que aún no me olvidas Por la forma en que tus ojos brillan al verme Y tu corazón latiendo a mil por horas Yeah 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 Yeah